Luego de que cortamos los pedazos de salmón y los vegetales en unos pedazos de una pulgada de grande, vamos a ensamblarlos en el pincho, colocándolos desde la punta alfilada y ensamblándolos vegetal, salmón, vegetal, salmón, como vemos aquí, rico. Luego le vamos a exprimir jugo de limón por encima y sal, cubriéndolos por ambos lados que queden bien adobaditos. Si quiere agregarle algún otro ingrediente, le se lo agrega ahora. Vamos a pasar para el barbecue. Aquí vamos a dejar los pinchos a lo largo y vamos a cocinarlos por unos 10 minutos. Luego de la mitad de ese tiempo, como unos 5 minutos, vamos a voltear esos pinchos y vamos a ver que con 10 minutos te van a quedar doraditos y perfectos. No los sobre cocines porque te van a quedar unos pinchos secos y no queremos eso. Mira que rico se ven esos pinchos y les va a encantar a todo el mundo en tu familia. Buen provecho.